¿A quién le miento al pretenderme hacerme serio? Soy un ladrón sin robar ningún objeto Viole tu piel y tu nobleza lo más puro Por una noche de placer es un perjurio Y aproveche de tu inocencia, disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Dios ni quiera perdonar Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Dieciocho primaveras Si vas a cumplir Tu no sé, ya ahora me arrepiento Me huele amargo Me huele amargo Me aproveche de tu inocencia, disfrute de tu pureza Te quita lo más valioso Dios ni quiera perdonar Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Anto sexual Dieciocho primaveras Si vas a cumplir Entonces ya, ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentir No hay excusas, te quise sentir Ay, mis hijos Le di dos años Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llevarte a la cama Saltando tu virilidad No hay excusas No hay excusas Gracias.